De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste Misericordioso, el Señor es misericordioso Es pura misericordia Con nosotros, tu misericordia con nosotros, pecadores Y nosotros no somos ni así de misericordiosos Incluso con la gente que es buena con nosotros Esa paciencia que tiene el Señor Paciente con nosotros ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de no defraudarlo Tratar de imitar al Señor en su caminar Y si nosotros queremos que nos trate con amor Que nos trate con perdón Que nos dé su alegría, su bondad Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Con los demás lo mismo ¿Por qué? Porque yo tengo que hacerle a los demás Lo que yo quiero que me hagan a mí Quiero decirle a los demás Lo que quiero que me digan a mí ¿Lo hacemos? Bueno, pensemos Pensemos realmente ¿Cómo está mi relación con los demás? ¿Tenré cara yo para presentarme al Señor Y pedirle algo? Reflexión Y veamos que acá nos ayuda Con una oración nuestro querido Padre Víctor Manuel Ven Espíritu Santo Para enseñarme a quererme como tú me quieres Pasa por mi cuerpo Espíritu Santo Sánalo Restáuralo Serénalo Cura todas sus enfermedades Que han provocado las faltas de amor Ven Espíritu Santo Pasa delicadamente por mí Y lléname de vida Amén, amén Ven, enséñame a quererme Nosotros decimos no Yo quien soy Para que el Señor se fije en mí No, yo quien soy ¿Cómo ir a hablar del Señor? Yo no soy nada El Señor una vez Nuestro querido Se me fue el nombre en este minuto Marcelo Dessi Ya él decía Si tú te sientes basura Que no eres nada El Señor se equivocó El Señor ya no es Dios Porque Dios nos hace basura El mundo nos hace creernos basura Así que por eso Tenemos que querernos como somos El Señor me hizo ¿Cómo? Alta, flaca, delgada Cuatro ojos Con esto ¿Cómo me hizo? Él no permitió Y me quiere así Lindo, precioso soy para él Y el mundo no Porque tienen que ser todos Estilizados Después que tienen que ser Todos ruchos Que tienen que ser Todos morenos Tenemos que ser todos De una forma Todos tenemos que pensar Igual No Somos únicos E irrepetibles Así que querámonos Y por eso esta oración Pidámosle todos los días Restáurame Señor Sáname Señor Y como dice ahí Serénalo Porque de repente No sabemos que pasa Andamos para allá Para acá Sin pensar Que nos serene En él Que el mundo Nos tira para allá Nos tira para acá Vivía sobre todo Con los amores libres ¿No es cierto? Respetimos nuestro cuerpo Somos templo Del Espíritu Santo No que si yo los amo Entonces vámonos de orgía Eso no es amor Esa es lujuria ¿Ya? El amor verdadero Te va a respetar Y tú vas a respetar al otro Cuando hay amor verdadero No cuando hay placer así Pasión Entonces Que el amor verdadero Nos ayude a respetar Nuestro cuerpo Y el de los demás ¿Y quién nos puede ayudar? Esta palabra de Dios Porque él me llena Él me enseña Que tengo que respetar Que tengo que amar De verdad Servir al otro Ayudarlo Yo darle gusto A la persona No que yo aquí estoy Vengan Y a poco menos Que me adoran Así que El Espíritu Santo Me está diciendo aquí Que me ama Que me quiere Me está diciendo Que Pura Pura Misericordia Y mira En Eclesiástico 18 Como subtítulo Dice Compasión de Dios Por la debilidad humana Mira que lindo Él nos compadece Sabe que somos débiles Por eso vino Por eso dejó la Eucaristía Para que todos los días Nos podamos alimentar Si podemos Nos dejó su palabra Para guiarnos Nos ha dejado tantos medios Los sacramentos Para que nos unamos Y mira lo que nos dice La compasión del hombre Se limita a su prójimo La del Señor Llega a todo viviente La compasión Llega a todo viviente Tú también Tienes que ser compasivo Con todo Así que digámosle hoy día Señor Ayúdame A ser compasivo Con los demás Ayúdame a aceptar A los demás Ayúdame a querer A los demás Como tú me quieres a mí Con los demás A los demás ¿Vale? A los demás Padre mío, el enemigo, disfrazado de cordero estás echando. Y ya son tantos los que han caído, que no me atrevo ni siquiera a contarlo. Si por el mundo, el enemigo, no ha descansado confundiendo los caminos. Debe haber alguien que lo detenga, que le arrebate de las manos su dominio. Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también. Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria está en el corazón. Padre mío, el enemigo, disfrazado de cordero está robando. Y ya son tantos los que han perdido, que no me atrevo ni siquiera a contarlos. Si por el mundo, el enemigo, no ha descansado confundiendo los caminos. Debe haber alguien que lo detenga, que le arrebate de las manos su dominio. Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también. Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también. Por eso te entrego, así como tantos, mi corazón, por eso te entrego, así como tantos. Mi corazón, para que venzas tú, tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice. Mi corazón, para que venzas tú, mi corazón, mi corazón, para que venzas tú. 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 Mi corazón, para que venzas tú.